El RockCocina de hoy es patrocinado por YaTeComere Hola chicos, chicas, ya estamos aquí otra vez en el programa de hoy y tenemos un pastel de maresco de la marca YaTeComere una marca que hace comida con sabor de toda la vida y en este pastel de maresco lo que más me ha gustado es que no tiene ningún tipo de aditivo, ni ningún tipo de conservante y los ingredientes, fijaos bien, son langostinos, filetes de merluza, centolla que la centolla es un producto bastante caro buey de mar, cebolla, aceite de oliva, huevo, nata, tomate y sal como veis son productos totalmente naturales y nada, deciros que tienen una página web que se llama YaTeComere.com donde podéis saber más de este grupo YaTeComere y nada, vamos a empezar con el plato El pastel de maresco, pues vamos a hacer como si fueran unos ¿os acordáis de en el verano cuando os coméis los cortes de helado? son dos galletitas y en el medio está el helado pues vamos a hacer una cosa partida pero con el pastel, ¿vale? pues nada, vamos a abrir el pastel voy a coger un cuchillo mejor y me ha gustado mucho por eso, porque es que tiene, es todo marisco, pescados, mariscos y centolla yo cuando he visto centolla, centolla en navidades, si quieres comer una centolla te va a costar 70 euros así que nada, vamos a coger el pastel y lo vamos a poner en este lado para cortarlo como os he dicho, vamos a hacer como si fueran cortes de helado y ahora pues vamos a desechar esta primera capa que es fea, la primera capa es de bonita y vamos a coger la tosta, ¿veis? son tostas de pan fina para hacer como si fueran canapés bueno, no se explica los ingredientes, en total son el pastel, las tostaditas finas para hacer canapés vamos a utilizar unas alcaparras, unas puntas de espárrago blanco y magonesa, ¿vale? y nada, cortamos una lámina del pastel y lo ponemos en el pan y lo cerramos como si fuera un sándwich ¿ves como recuerdan los sándwiches que comemos en verano? y vamos a poner otro pan lo ponemos encima y lo colocamos al lado pues ahora vamos a terminar el plato con un poco de magonesa porque los pasteles es bueno acompañarlos con algún tipo de salsa porque si no están un poco secos pero la magonesa le va muy bien también una salsa de piquillo podéis meterle y vamos a poner un espárrago, una punta de espárrago en cada corte encima y una al que se cae y una al caparrita al lado pues nada, aquí tenemos nuestros cortes de pastel de pescado de la marca ya te comeré.com ¡Que aproveche! ¡Que aproveche!